Sobre la demanda, si él dice que sigue de Terco, como quien dice que se quieren agarrar el terreno y no quieren pagar nada, yo voy a seguir con la demanda. Al momento de limitar sus terrenos, ¿estaría también entrando la parte del acceso de los camiones? Sí, porque todo está dentro de mi propiedad. Como le digo, esa escritura que tienen ellos que dicen de 2011, es un papel ilegal, porque ese papel, una vez que nos fuimos en conflicto, nosotros fuimos a la fiscalía, con el fiscal Herrera Campos, tuvimos unas minutas de trabajo y ese documento se mostró allá y el mismo fiscal nos dijo que ese papel es, bueno, se puede decir que no es nada legal, porque tiene muchas irregularidades. El mismo fiscal nos lo dijo a nosotros y tengo que comprobar, como digo, que es verdad porque tengo la minuta y firmada por todas las personas que asistimos ese día a la reunión.